...seguimos en nuestro salón con todo un grande dentro del panorama musical... ...se trata de Fran Llorens, él es un cantante de jazz que lleva toda la vida cantando... ...y que presenta, bueno presentará el día 4 de febrero este disco... ...aquí lo tenemos, jazz estándar en el Teatro Isabel la Católica... ...pero aquí en primicia lo tenemos en el salón, bienvenido Fran... ...bien hallado Raquel... ...hablamos un poquito de cómo surge este disco, un disco que cuenta con la colaboración... ...de todo un pianista, de Juan Sánchez ¿no? Juan Sánchez que es uno de los mejores pianistas de jazz que hay hoy día en España... ...pues este disco surge casualmente, pero bueno yo no creo en las casualidades... ...el caso es que yo he estado como 4 o 5 años en mi estudio de grabación... ...preparando repertorio de cantante Kroener, que los cantantes Kroener son... ...los cantantes de origen italoamericano, que estaban en los Estados Unidos... ...y que cantaban los estándar de jazz desde los años 30 hasta pasado los años 60... ...bueno el caso es que me tiré como 5 años en mi estudio de grabación... ...entrenándome con los estándar de jazz... ...y cuando ya estaba prácticamente listo apareció en mi vida... ...una, la novia de un, mi amigo de toda la vida que me dijo... ...que es actriz de doblaje, Ana Olivares, que es espectacular... ...me dijo mira yo te voy a presentar en Madrid a un pianista... ...que es de los mejores que hay hoy día en España... ...y bueno pues te pones de acuerdo con él, a ver si podéis hacer alguna cosa... ...y entonces yo lo llamé por teléfono y él me ofreció hacer unas demos... ...en el estudio de Luis Lozano Diego en Madrid... ...que se llama La Colmena y total que nos pusimos a grabar unas demos... ...un temita, dos temitas... ...y cuando quisimos acordar nos fuimos animando, animando, animando... ...tuvimos una gran compenetración musical y cuando quisimos acordar... ...teníamos grabado un disco entero de 11 estándares de jazz... ...un bossa nova y un bolero. O sea totalmente grabado sobre la marcha. Sobre la marcha, porque aquí es que no hay ni autotune ni corrección... ...bueno hay un poquito de trabajo de edición después... ...pero no hay como en los estudios de grabación que corrigen todo... ...que si el desafine, el... ...no, aquí es real, tal cual estuvimos tocando, tal cual suena en el disco. Podemos ver ahora mismo imágenes, estamos en el estudio que se... En el mío, este es el de mi casa, este es el estudio de mi casa... ...sí, este reportaje me lo hicisteis vosotros, ¿no? Sí. En el TG7. Bueno, podemos decir que este disco desde luego está compuesto por temas... ...muy conocidos dentro del panorama del jazz. ¿De dónde tiene esta vocación por el mundo del jazz? Pues mira, el primer tema que yo escuché de jazz, yo tenía 16 años... ...una cosa así, y se lo escuché a Ella Fitzgerald, Edgar Wall on a string... ...entonces ya ahí me quedé enganchado, pero realmente yo no me veía... ...capacitado como para cantar eso en aquella época, he tenido que cantar... ...mucho, mucho, 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 muchos años de todo... ...y ahora ya con cierta edad, pues me he visto que podía, que mi voz crecía... ...y se desarrollaba con este repertorio, empecé poco a poco, poco a poco... ...y cada vez me he ido introduciendo más y más y más y más... ...y explorando más en este repertorio... ...y la verdad es que es donde me encuentro más a gusto... ...y donde mi voz ha crecido, se ha desarrollado... ...y donde se expresa con... ...mejor, yo creo, vaya. Bueno, vamos a escucharlo, vamos a comprobarlo... ...spero que le sorprenderá a todos nuestros espectadores... ...y nos vas a delitar con The Shadow of Your Smile, ¿no? The Shadow of Your Smile, sí. ...de una banda sonora de una película... ...es la banda sonora de una película que se llama Castillos en la arena... ...que es protagonizada por Liz Taylor y Richard Barton... ...y curiosamente, Ana Olivares, la que me presentó a Juan Sánchez... ...que es actriz de doblaje, es la voz de Liz Taylor en Cleopatra... ...o sea que es un poco como cerrar el círculo, ¿no? ...y que todo queda en casa. Pues te dejamos cantando, ¿vale? Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Fran Llorenz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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